Y esto es lo que tenemos, después de que entregan la bolsita, la abrimos y el señor Raimundo King tiene sus 500 que te da, por poner el papel, 500 pesos, su borra de Raimundo King. Para que veas, escuchando tus necesidades, su camiseta de Raimundo King, que el señor te da para que te pongas y lo apoyes, señor Raimundo King. Y sus 500 y hasta su pulserita da. De don José Antonio Miade. Todo eso te lo da por ponerle un papel a tu carro y me imagino que te piden tus datos y todo y te dan tu bolsita de Raimundo King. Esas tenemos en Chetumal, Quintana Roo. ¿Cómo lo ven?